Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. La ministro-chef de Eswatini morí en hospital. Dés 4 de décembre 2012. La goberna de Eswatini dice que su ministro-chef, Ambrose Lamini, ya morí. Él ya es positiva probada per coronavirus a 4 semanas ante ahora. Él ya morí en hospital en Sudáfrica en la posmedia de ier con 5 des du años. No causa de morí ya es oficial declarada, ma' él ya receta tratas contra COVID. Lamini ya es la ministro-chef de Eswatini, nomida Svazeland en la pasada, de octobre de 2018. Este país pico sin costa en la sude de África es un de las monarquías absoluta final en el mundo. Con circa millón habitores, Eswatini ya registra 6.700 ses des autoinfetas de coronavirus, e cento dudés se temores relatada con la pandémica. Lamini ya anuncia su aproba positiva a 10 ses de novembre, cuando él ya describesse como non sintomosa e decentizana. Ma' aún de decembre, la goberna ya dice que él ya es movida a un hospital sudafricán, per acelera sua recovre. En un declaro formal sur la mori, la vice-chef de goberna Temba Masuku ya escribe, a brecita. La goberna en colabora con la familia, va a tener la nación informada sur ordina seguente, cluicita. Lamini ya es un de algas chefes de Estado, que ya developa COVID en la pandémica, incluyente Donald Trump, la presidente de la SOA, e Jair Bolsonaro, la presidente brasilera. Un bancor pasada, Lamini ya es un comensor political, cuando Remsvati Latre ya esiña a él la posto de ministro-chef. La rol de la chef de goberna es limitada en Eswatini, dolaré nomi totes ministros e controla la parlamento. Mswati ya es coronida en 1986, con des oto años. Seguente, sua padre, re Sobúzala du, que ya mori posun rena longa, con edade otodes du años. La re rena par proclama, ella es criticada, per trata cruel sua oposores, e per solicita mone pública, per palacios nova e autos lusosa. En 2018, elia renomi la paz, la rena esuatini. Ahora, hoy es un blog de él en lengua franca nova, publicida para la elefinista Simon Davis sulla creative commons a elefin.org. Per plutestos, segue la lia su esta video, e anche segue a unelefinista.net e considera participar en esta serie. Me es solo un error, a cada vez fa vosa propria ricerca, pero teñela informa fidable. Si vos trobo cual que eras, per favor relázanme un comentario. No. Gracias.